Con mi papá ¿Cómo está? Mamá Ya sabías No quise abortar No te he dicho nada Te hubiera llamado antes Mi amor Y estas manitas tan preciosas ¿Qué edad tiene? 17 Pero al final vas a tener que partirte trabajando Pero es lo que quiero ¿Cómo una adopción? Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa? ¡Para qué vale! ¡Me salte, dejo! ¡Qué chingues! Dime qué pasó ¡Mamá! 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 Ha, ha, ha.